Caminaba en mi país sin saber a dónde ir La vida se me iba No les podía dar una gran comodidad Por eso me iría A mis padres, a mis hijos y también a mis amigos Los dejé solos Con mi corazón partido y llorando en el camino Me fui de allí Esa es mi tierra querida La que a mí me vio crecer ¿Cuándo volveré? Pero al pasar el tiempo la vida me va cambiando Yo me superé Pero yo no soy feliz Porque no te tengo a ti Padre querido Y la vida se me va Siento que voy a morir Vuelvo a tu lado Maldito dinero Fue el causante de alejarme Maldito dinero Ya no puedo ni abrazarte Maldito dinero Padre sin ti no soy nadie Maldito dinero Yo retorne a enterrarte Y esto va Para ti padre querido Ahora que al cielo te has ido Jorge Carrera Tuve que dejar Lo que vine a buscar Para poderle enterrar A mi querido papá A mi querido papá Maldito dinero Fue el causante de alejarme Maldito dinero Maldito dinero Ya no puedo ni abrazarte Maldito dinero Padre sin ti no soy nadie Maldito dinero Maldito dinero Retorne a enterrarte Dicen Que solo se muere Cuando se olvida